Vengo a mis manos, vengo a tu presencia, para darte amor a su amor. Vengo a mis manos, vengo a tu presencia, para darte la gloria, la bondadero no, solo a ti, solo a ti. Solo a ti, me levanto mis manos, me levanto mis manos, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, para darte adoración, para darte adoración. Oh, me levanto, me levanto mis manos, para darte la gloria, para darte la gloria, la bondadero no, solo a ti, solo a ti. Solo a ti, solo a ti. Oh, me levanto, me levanto mis manos, vengo a tu presencia, para darte la gloria, la bondadero no, solo a ti, solo a ti. Oh, me levanto mis manos, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia. Vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, vengo a tu presencia, para darte adoración, para darte adoración. Oh, me levanto mis manos, vengo a tu presencia, 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 vengo a Señor Tú eres hijo de valor Tú eres hijo de Naturia Tú eres santo Señor Tú eres hijo Tú eres hijo de honor Tú eres hijo de Naturia Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Amado Dios de la gloria